al drive y consultarlo, voy a abrir el chat y acá estamos. Veamos al ejercicio 9 lo que dice, dice sea f una función vectorial o transformación lineal que va desde, no, el 9, vamos a pasar primero, cf o transformación lineal que va desde todos los polinomios del grado 2 hasta todos los polinomios del grado 2, dominio e imagen. Y nos dice tal que f de 1 es igual a 1 más x. Ustedes acuérdense que esta nomenclatura es como si dijéramos f de x igual a y. ¿Bien? Eso como traten de asociarlo con las funciones de magnitudes escalares que venían viendo de antes. De modo que puedan diferenciar bien quién es el dominio y quién es la imagen. ¿Estamos? Y otra cosita más. ¿Se acuerdan que era lo que yo les decía cuando hacíamos ejercicios de cambios de base y ejercicios de matrices de coordenadas respecto a cómo tenían que estar todos los elementos? ¿Se acuerdan de eso que yo les decía que tenían que primero unificar o hacer algo? ¿Se acuerdan de algo de eso? Muy bien, Tomás. Todos los elementos tienen que estar completos y ordenados y acorde al espacio vectorial en el que estamos trabajando. Acá, por ejemplo, estamos yendo desde un dominio, que son todos los polinomios del grado 2, hasta una imagen, que son todos los polinomios del grado 2. Por lo tanto, todos los datos que ustedes tienen acá, todos estos datos que ustedes tienen acá, deberían también ser polinomios del grado 2. Entonces, esto debería decir que la imagen del polinomio 0x más, o a lo mejor dicho sería 1 más 0x más 0x al cuadrado, la imagen de ese polinomio es el polinomio 1 más x más 0x al cuadrado. Estamos de modo tal que me quede bien completo y ordenado, que se trata de un dominio para polinomios del grado 2, que se trata de una imagen para polinomios del grado 2. Lo mismo sucede acá. f de x en realidad sería 0 más x más 0x al cuadrado. La imagen de ese polinomio sería 0 más x más x al cuadrado. Y lo mismo acá. Vamos a decirlo todo, a pesar de que parezca medio redundante, pero lo vamos a decir como para que quede clara la idea. f de x al cuadrado igual a 1, me está diciendo que la imagen del polinomio 0 más 0x más x al cuadrado es el polinomio 1 más 0x más 0x al cuadrado. Y fíjense que el ejercicio lo que me pide averiguar es la imagen de este otro polinomio del grado 2, y que yo lo tomaría como mi polinomio desconocido. Esto es similar a los ejercicios que yo les había planteado la vez pasada. Por eso yo les digo que siempre para estudiar se centren en estos PowerPoint o PDF que yo aramo, porque son ejercicios modelo de lo que van a encontrar en la guía y de lo que vamos a evaluar en el parcial, y de lo que ustedes van a necesitar para su carrera. ¿Se acuerdan qué habíamos hecho en este ejercicio cuando queríamos hacer, por ejemplo, la imagen de un vector en R3 desconocido, teniendo como dato las imágenes de vectores conocidos? ¿Se acuerdan qué habíamos hecho ahí? A ver si alguien recuerda y nos quiere compartir. Mientras yo tomo agua. Excelente, muy bien. Habíamos tratado de hacer una combinación lineal entre los vectores conocidos para llegar al vector desconocido. ¿Y qué era lo ideal o a qué debíamos pretender llegar? Muy bien, perfecto, Tomás. Muy bien, Esteban también. ¿A qué debíamos pretender llegar? A encontrar, efectivamente, los valores de K1 y de K2. ¿Por qué queríamos encontrar los valores de K1 y K2? Porque eso nos estaría indicando que el vector o el polinomio puede ser expresado como una combinación lineal de estos elementos datos. Y eso también me estaría diciendo otra cosa. Que este vector o polinomio, como en el ejercicio que estamos viendo nosotros, pertenece al subespacio de estos vectores que están en el dominio. Lo cual podríamos decir, entonces, fehacientemente, que este vector también se encuentra en el dominio de mi transformación lineal. Por eso lo ideal, como en este caso también pasa, sería que yo encontrara una combinación lineal de los polinomios conocidos para llegar al polinomio desconocido. De modo tal que esto me quedaría 2 más 3X menos 5X al cuadrado igual a K1 por todo este polinomio completo y ordenado más K2 por este polinomio completo y ordenado más K3 por este polinomio completo y ordenado. ¿Y por qué queríamos expresar el polinomio o vector desconocido como una combinación lineal de los elementos desconocidos? ¿Qué hacíamos después? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué propiedades podría yo aplicar ahí de las funciones o transformaciones lineales? ¿Qué podría aplicar? Aplicaba la función vectorial a la combinación lineal. Muy bien y perfecto. Lo que puedo hacer ahora es distribuir esa función vectorial a cada elemento de esa suma. ¿Estamos? Recuerden que por propiedad yo aplico función vectorial aplico función vectorial a todo esto que está acá y lo puedo aplicar a cada elemento de esa suma. Y luego ¿Qué podía hacer? ¿Cuál era la segunda propiedad acá de las funciones vectoriales? ¿Cuál era la segunda propiedad? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué hacemos después ahí? Muy bien. La constante queda fuera de la función vectorial y de ese modo me termina quedando la función vectorial del dato. ¿Bien? Del elemento dato. De ese modo si yo lo aplicara a este ejercicio en particular ¿Qué diría? Que la función vectorial de este polinomio me quedaría igual a K1 por la función vectorial de este polinomio que yo lo tengo que es dato más K2 por la función vectorial de este polinomio que yo lo tengo porque es dato más K3 por la función vectorial de este polinomio que yo lo tengo porque es dato. Y luego simplemente lo que tengo que hacer es la distributiva de las constantes con los polinomios imágenes y luego agrupar términos semejantes y llegar finalmente al resultado de la imagen de este polinomio. ¿Qué forma tendría que tener ese resultado para corroborar que hice bien el ejercicio? ¿Qué forma tendría que tener ese resultado? ¿Cómo debería dar ese resultado para decir hice bien el ejercicio? Muy bien tiene que ser un polinomio de grado 2 perfecto con su término independiente su término lineal y su término cuadrático de ese modo voy a decir es lo que corresponde porque acuérdense que yo voy de un dominio polinomio de grado 2 hasta una imagen que son polinomios de grado 2. Al apartado B no es necesario que lo realicen porque simplemente están trabajando con un polinomio genérico entonces hay que trabajar con muy simbólicamente y algebraicamente y no tiene sentido que se pongan a hacer eso. Aunque ustedes entiendan cómo se hace la primera parte es más que suficiente. ¿Se entendió el ejercicio 9 que me lo habían preguntado por mail? ¿Lo habían podido resolver de ese modo? Perfecto. El ejercicio 10 le ve muy bien mi cadera excelente mi cadera entonces. El ejercicio 10 lo pudieron resolver que algunos me lo estuvieron preguntando por mail también. Acá hay un error en el apunte ¿Bien? Fíjense que les pide hacer la imagen del vector 3, 5 y el resultado es con 3 y menos 5 así que digamos que no había un error ahí. Perfecto. Y cuando lo hicieron con 3 y menos 5 ¿pudieron llegar a ese resultado? Bien. De 10. Era lo mismo que hicimos antes. Una combinación lineal de los vectores conocidos y aplicar las propiedades de las funciones vectoriales. ¿Estamos? Podemos ir al 12 y en el 12 vamos a hablar bastante y vamos a ir al 13. Bien. Vamos a ir al ejercicio 12 y les voy a decir un par de cosas porque es un ejercicio muy tipo examen. Acá estamos. Tenemos la transformación lineal que va desde R2 a R2 y tenemos la multiplicación por la matriz A y tenemos esa matriz de 2 por 2 y nos preguntan ¿cuáles de los siguientes vectores están en la imagen de la transformación? ¿Qué podrían haber hecho? A ver si alguien lo pudo resolver y me quiere comentar qué hizo. ¿Qué podrían haber hecho en ese ejercicio? ¿Qué opciones tenían para resolver eso? A ver, Micaela, este billito. Un segundo. Bueno, lo que yo hice fue como nos daba la matriz entonces primero saqué si el núcleo pertenecía porque me pareció más fácil ya que lo hice a través de la fórmula que creo que es una fórmula que es A por X igual a cero que me tiene que dar. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces hice esa multiplicación y con el vector que me daba con el 1 a 1 y bueno y me dio distinto de cero. Muy bien. Entonces las dos me dieron distinto de cero. Entonces como ambos me daban distinto de cero podemos decir que ninguno de los dos estaban en la transformación de T del núcleo. Exacto. Muy bien. Ninguno de los dos está en el núcleo de la transformación porque A por X no me permite llegar al vector nulo en la imagen. Excelente. Muy bien. Esa es una opción. ¿Cuál hubiera sido otra opción? Plantear el sistema de ecuaciones. Muy bien. Sí, te escucho. Después de plantear el sistema de ecuaciones voy a tener que ver si se me anula con los vectores que me dieron. Claro. Pero cuando uno plantea el sistema de ecuaciones en realidad ¿qué está encontrando? Cuando uno hace A por X igual a cero y llega al sistema de ecuaciones lineales homogéneo ¿qué está encontrando? ¿Para qué hacemos eso? Pueden responder todos ¿no? Bien. Sobe me dice encontrar la base del núcleo está perfecto muy bien una de las opciones exacto muy bien Micaela está correcto lo que dijo Micaela una de las opciones era hacer A por cada uno de los vectores y ver si llegó al vector nulo La otra opción hubiera sido resolver el sistema de ecuaciones y encontrar una base para el núcleo ¿estamos? Hay que ver si puedo encontrar una base para el núcleo y de paso también estoy encontrando como una especie de condición de compatibilidad para el núcleo porque no se olviden cuando yo expreso la solución general de ese sistema estoy diciendo o definiendo la relación que deberían tener entre ellas las componentes de los vectores que quieran pertenecer al núcleo entonces son varias alternativas ¿Alguien lo pudo resolver aplicando el sistema de ecuaciones? Quiero que me cuenten a qué llegaron y demás qué tipo de sistema pudieron y demás ¿Qué dimensión les quedó por ejemplo la base de este núcleo? Muy bien perfecto ¿Se les anuló alguna fila cuando hicieron la reducida? Exacto Muy bien se les terminó quedando una fila nula hay que darles una fila nula ese sistema de ecuaciones lineales homogéneo ¿Qué tipo de solución tiene? ¿Qué tipo de solución tendría el sistema de ecuaciones lineales homogéneo? Compatible e indeterminado ¿Sí o no? Si se les hace una fila nula y por eso ustedes pueden decir que hay una variable independiente y por eso ustedes pueden decir que hay un vector linealmente independiente que constituye la base del núcleo ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Muy bien ¿Y con una vez que tienen la base del núcleo ¿Cómo hubieran hecho entonces para definirme con la base del núcleo si estos vectores son o no son parte del núcleo de esa transformación ¿Cómo hubieran hecho? Muy bien Excelente Ustedes recuerden que cuando ustedes encuentran la base de algún subespacio como en este caso el núcleo de la imagen están encontrando vectores que además de ser linealmente independientes son generadores de ese subespacio Entonces si ustedes encontraron la base para el núcleo quiere decir que todo vector que quiera pertenecer al núcleo tiene que poder ser expresado como combinación lineal de los vectores que están en la base del núcleo Cuando las bases de los núcleos tienen dimensión unitaria quiere decir que esas bases están compuestas por un único vector Entonces la combinación lineal se reduce a una simple cuestión de proporcionalidad de modo tal que si estos vectores son proporcionales al vector que se encuentra en la base del núcleo entonces ustedes van a poder decir que esos vectores pertenecen al núcleo de esa transformación y si no son proporcionales no pertenecen al núcleo de esa transformación ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo ahí? Estamos haciendo todo un repaso teórico práctico para que de paso les sirva también cuando tengan que rendir el final práctico para mañana o si alguno tiene que rendir el examen por Zoom ¿Estamos? Y otra cosita ¿Qué hubiera pasado si con esta matriz de 2x2 hubieran llegado a la identidad sin ningún problema a la identidad de 2x2 que sería la reducida por filas ¿Qué me hubieran dicho en ese caso? ¿Qué me hubieran dicho en ese caso? Si hubieran llegado a la matriz 1.0.0.1 El rango es 2 El rango de la matriz principal es 2 la matriz ampliada también Hay dos variables únicamente ¿Qué me hubieran dicho? Acá se les anuló una fila Muy bien Perfecto Excelente Eso es lo que yo quería que me dijeran para recordar un poquito ¿Por qué ustedes me dirían que si ustedes llegan a la reducida por filas sin dificultad la dimensión del núcleo sería cero ¿Qué quiere decir eso? Primero quiero que me digan qué tipo de solución tendría ese sistema ese sistema homogéneo ¿Qué tipo de solución tendría? Muy bien Excelente Micala Sería una solución trivial ¿Y qué quiere decir solución trivial? Cuando vimos sistemas de ecuaciones en abril o en marzo no me acuerdo solución trivial quiere decir que la única solución de ese sistema es cuando todas las variables valen cero Si eso lo llevamos a una transformación lineal y en el cálculo de un núcleo ¿Qué quiere decir que este sistema tenga solución trivial? De paso van repasando para el teórico de mañana ¿Qué quiere decir que ese sistema tenga solución trivial? Quiere decir que apegándonos a la definición de que la única solución es que todas las variables sean cero sería como decir que la única forma de llegar al vector nulo en la imagen es a partir de un elemento nulo en el dominio ¿Están siguiendo? Si yo digo que este sistema tiene solución trivial estoy diciendo eso que el único modo de llegar a lo nulo es partiendo de lo nulo y por eso yo no puedo definir una base para el núcleo y por eso voy a decir en esos casos que la base del núcleo no tiene base pero no la puedo definir por lo tanto la dimensión del núcleo sería cero y eso por ejemplo una de las preguntas que me había hecho Micaela en el mail que me decía que en algunos ejercicios en la guía les pide encontrar directamente la nulidad por ejemplo cuando les dice eso hallar la nulidad o expresar la nulidad es eso que digan si hay una base para el núcleo ¿Qué dimensión tiene? Es decir es lo mismo que se le solicitaría en un ejercicio como este hallar una base para la imagen una base para el núcleo en algunos ejercicios les puede decir determinar la nulidad ¿Estamos? Así que es lo mismo les está pidiendo que hagan lo mismo que ya venimos viendo Entonces bueno supongamos que en este caso supongamos que no es el caso porque ustedes ya me dijeron que lo redujeron les resulta que es un compatible indeterminado pero supongamos que entonces no había base para el núcleo ¿Qué hubiera pasado ahí con el teorema de la dimensión? ¿Qué hubiera pasado ahí con el teorema de la dimensión? me van comentenme a ver si se acuerdan un poquito de lo que dijimos la semana pasada pero bueno quiero que lo reforcen muy bien eso me estaría diciendo que la dimensión de la imagen debería ser 2 exactamente muy bien ¿Por qué? porque según el teorema de la dimensión recordemos y regresemos acá según el teorema de la dimensión tenemos dimensión del espacio vectorial 3 dimensión del núcleo bueno ahora no estoy haciendo el ejercicio esto estaba hecho para cuando lo hicimos la vez pasada la dimensión del espacio vectorial va a ser 2 porque son 2 las columnas de la matriz A y dijimos que el núcleo tiene dimensión 0 entonces la imagen tiene que tener dimensión 2 ahora si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones para hallar la base de la imagen la única diferencia con el sistema de ecuaciones anterior es que en vez de igualar a 0,0 van a igualar a b1 y b2 ¿cierto? ahora la reducción va a cambiar en algo van a poder seguir llegando sin dificultad a la matriz identidad 1,0,0,1 como antes ¿qué piensan? sí porque se trata de la misma matriz si antes yo pude llegar a la misma reducida por fila normalmente 1,0,0,1 ahora también ¿estamos? es decir yéndonos por ejemplo acá fíjense acá que estamos tratando de hacer una base para la imagen si nosotros decimos que llegamos a la reducida por filas que es la identidad sin dificultad quiere decir que no voy a tener una fila nula acá al último si no tengo una fila nula acá al último porque llego a la reducida por filas sin dificultad voy a poder definir una condición de compatibilidad para la imagen en este ejercicio muy bien no voy a poder definir una condición de compatibilidad ¿y qué querrá decir eso? que no podré definir una condición de compatibilidad para la imagen dice que la dimensión de la imagen es nula pero nosotros ya hemos dicho que la dimensión de la imagen tiene que ser c2 y c2 entonces les vuelvo a preguntar si no puedo encontrar una condición de compatibilidad para la imagen es porque entonces no nos pidas perdón yo solamente se las estoy indicando no hace falta que se disculpen ni mucho menos y para eso estamos para ir aprendiendo y bueno y revisando los conceptos para los parciales así no se hagan problemas si se equivocan cuando ustedes puedan llegar sin dificultad a la matriz reducida por filas quiere decir que no van a encontrar una condición de compatibilidad para la imagen eso quiere decir que ese subespacio que viene representado por la imagen no presenta ninguna restricción si este subespacio de la imagen no presenta ninguna restricción es porque todos los vectores que en este caso serán de R2 todos los vectores de R2 pueden pertenecer a ese subespacio para esta transformación lineal pero de todos modos nosotros dijimos que sí o sí necesitamos definir a dos vectores que sean linealmente independientes y que sean generadores para poder definir una base para la imagen que tenga dimensión 2 ¿cuáles son los únicos vectores linealmente independientes y generadores de todo este espacio que termina siendo todo el espacio de R2 y que van a constituir la base para mi imagen la base canónica exactamente entonces recuerden siempre cuando el núcleo tenga dimensión nula porque no haya una base para el núcleo la dimensión de la imagen va a estar siempre determinada por la base canónica del espacio vectorial en cuestión puede ser la base canónica para R2 como en este caso o será la base canónica para R3 como si por ejemplo si tuviéramos una matriz de 3x3 ¿estamos de acuerdo? entonces en este ejercicio que está acá que me decían ¿cuáles de los siguientes vectores están en la imagen de la transformación? ustedes tenían dos opciones acá por lo que ustedes me comentaron la dimensión del núcleo fue una así que la dimensión de la imagen también tuvo que ser una es decir tuvieron que definir a una variable independiente si tuvieron que definir una variable independiente quiere decir que pudieron encontrar una condición de compatibilidad y pudieron encontrar una base para la imagen entonces las dos opciones que tenían para resolver esto hubieran sido o ver que estos vectores cumplan con esa condición de compatibilidad o ver que estos vectores sean proporcionales al vector que está en la base de la imagen o bien también hay otra opción que algunos de ustedes hicieron porque nos lo comentaron por mail que era plantear un sistema de ecuaciones A por X igual a B y en B directamente colocar a cada uno de estos vectores y resolver dos sistemas de ecuaciones distintos uno para 5,0 y otro para menos 3 y 12 bien es como si hubieran estado resolviendo donde estamos es como si hubieran estado resolviendo esto que está acá nada más que en B o sea no colocan el vector genérico sino que colocan directamente el vector del cual ustedes se quieren sacar la duda es decir el vector 5,0 o el vector menos 3,12 si hacen eso si hacen el sistema de ecuaciones para cada vector ustedes verán aquel vector en el cual el sistema les queda incompatible ese vector no estará en la imagen de la transformación recuerden que esto siempre tiene que ser compatible y aquel vector que les permite llegar a un sistema de ecuaciones compatible ese vector si estará en la imagen de la transformación entonces tienen esas tres alternativas de última para evaluar la imagen de una transformación lineal alguna duda con esto acá estaba la conseña de también el rango y la nulidad de dicha transformación ahí lo tenían justo ¿se entendió? perfecto ¿quieren que vayamos al ejercicio 13? que no les voy a tomar eso pero lo vamos a hacer como para o sea no lo vamos a resolver porque no lo tengo resulto yo tampoco pero vamos a decir los conceptos que tendrían que aplicar ustedes para resolverlo y si después lo vamos a complementar con uno de los ejercicios de finales que les traje que es con una matriz rectangular veamos que dice este ejercicio en un segundo tomo agua hoy estoy como sin voz así que espero no estar contagiado de nada en estos tiempos que uno se paran y queda fácil así que bueno hoy estoy como sin voz pero bueno pienso que puede ser por una congestión o una gripe así que bueno para no hacerse mucho la cabeza ni imaginar cosas bien tenemos de R4 a R3 dominio R4 imagen R3 en una matriz A que es de 3x4 necesito una matriz de la transformación lineal que es rectangular vamos a hacer primero la parte más sencilla que sería simplemente ver si las matrices están en el núcleo de la transformación que podríamos haber hecho ahí lo que podríamos haber hecho para ver algo sencillo sería multiplicar la matriz A por ejemplo por cada uno de estos vectores y ver si se llega al vector nulo y evaluar sobre todo que sean conformables las operaciones por ejemplo yo sé que parto de un vector que está en 4x1 porque es R4 y tengo que llegar a un vector en 3x1 bien porque mi imagen es R3 y la matriz que tengo para poder hacer ese pasaje es una matriz de 3x4 veamos si hay operaciones conformables si yo hago 3x4 por 4x1 está perfecto llego como resultado a un vector de 3x1 si yo hago A por cada uno de estos vectores con quien pueda llegar al vector nR3 nulo diré que ese vector está en el núcleo de la transformación eso por un lado ahora como hago para ver si las matrices están o no están en la imagen de la transformación como podré hacer para para ver eso si ustedes hubieran tratado de encontrar una base para el núcleo que hubieran hecho si hubieran tratado de encontrar una base para el núcleo ¿qué hubieran hecho? quiero que me cuenten a ver ¿qué hubieran hecho en ese caso? muy bien un sistema de ecuaciones lineales homogéneo ¿bien? hubieran planteado un sistema de ecuaciones con todo esto homogéneo se lo sé ¿qué particularidad tiene ese sistema de ecuaciones? ¿qué particularidad tendrá ese sistema de ecuaciones? se trata de un sistema de ecuaciones en una matriz rectangular por lo tanto ¿qué particularidad tenían los sistemas de ecuaciones para matrices rectangulares? muy bien es un sistema compatible indeterminado ¿qué era lo primero que debía fijar yo en ese tipo de sistemas? inicialmente yo ya sé que voy a tener que definir qué cosa a una variable independiente ¿estamos? ¿cómo definíamos a las variables independientes en un sistema de ecuaciones rectangulares? ¿cómo definía eso? la última variable muy bien la elegíamos como independiente perfecto pero muy bien eso es lo que yo quería que me respondiera muy bien bueno Lautaro muy bien Micaela también excelente recuerden cómo era la reglita que hacíamos número de ecuaciones número de variables ¿cuántas variables tengo yo acá? ¿cuántas variables tendría cuando arme mi sistema de ecuaciones? ¿cuántas variables tendría y cuántas ecuaciones? tendría cuatro variables y tendría tres ecuaciones cuatro menos tres uno eso me estaría indicando que eso tendría como mínimo una variable independiente para después armar mi solución general y dejar expresada mis infinitas soluciones ¿sí o no? bien perfecto si yo hiciera eso no sé si alguien pudo reducir este sistema este sistema y quiero que comente o escriba en el chat qué tipo de matriz reducida le terminó quedando ¿alguien quiere escribir en el chat cómo le quedó la matriz reducida de eso? ya saben que una variable tiene que ser independiente y que inicialmente diríamos que es x4 porque es la última variable pero quiero saber si alguien lo pudo resolver ¿alguien llegó a la reducida de esa matriz? tenemos 10 bueno tres medios un medio muy bien eso no lo tengo resuelto pero bueno lo voy siguiendo bien perfecto todos llegaron a ese resultado parece que está todo en orden muy bien perfecto ¿qué quiere decir de esa matriz reducida por filas que tenemos ahí? ¿qué estábamos viendo por ejemplo en la tercera fila? ¿qué estaríamos diciendo? ¿qué información me dice la tercera fila de la reducida por filas? vean el chat para que puedan lo que escribieron sus compañeras ¿qué me está diciendo en la tercera fila? me está diciendo que 0x1 más 0x2 más 0x3 más x4 es igual a 0 es decir me está diciendo que x4 es igual a 0 ¿estamos? quiere decir entonces que x4 no la puedo tomar como mi variable independiente porque esa tiene un valor fijo me están diciendo que x4 es igual a 0 ¿me siguen hasta ahí? como tenemos que ir analizando pero nosotros seguimos diciendo que tiene que haber una variable independiente si x4 es igual a 0 ¿quién va a ser mi variable independiente entonces? x3 exactamente x3 entonces tiene que ser mi variable independiente por lo tanto yo tengo que tratar de dejar según lo que hice en x1 según lo que hice la primera y la segunda fila a x1 y a x2 como dependientes de x3 ¿estamos? y de ese modo escribir mi solución general en función de x3 ¿me siguen? ¿de qué dimensión quedará la base de ese núcleo? entonces ¿de qué dimensión quedará la base de ese núcleo si tengo mi variable independiente que sería x3? a ver piénsenlo escríbanlo quiero que lo razonen lo vamos a ver después en el otro ejercicio esto es un poquito más confuso porque es una matriz más extensa pero lo vamos a ver mejor en otro ejercicio pero quiero que entendemos primero con este ejercicio piénsenlo ¿cuántas variables linealmente independientes me quedaron en esa solución general? vamos chicos ¿qué dijimos recién? x4 es igual a 0 entonces x3 va a ser mi variable independiente exactamente ¿cuántas variables independientes me quedaron? ¿dos o una? x4 es 0 o sea ya está no puedo hacer más nada ¿cuál fue la única variable independiente que me terminó quedando? x3 x1 tiene que depender de x3 y x2 tiene que depender de x3 por lo tanto todo me va a quedar en función de x3 por lo tanto ¿qué dimensión tiene ese núcleo? 1 muy bien ¿qué dice el teorema de la dimensión? ¿cuál es la dimensión de este espacio vectorial? 4 muy bien si la dimensión del núcleo es 1 quiere decir que la dimensión de la imagen tiene que ser 3 sí o no por lo tanto cuando ustedes planteen el mismo sistema pero para b1 b2 y b3 tienen que tratar de llegar a definir 3 variables linealmente independientes para poder formar 3 vectores linealmente independientes y de ese modo poder averiguar si los vectores estos están o no están en la imagen de esa transformación estamos tratando de encontrar una base para la imagen tienen que tratar de llegar a encontrar 3 vectores linealmente independientes y eso es lo que tienen que hacer en este ejercicio ¿bien? ahora lo vamos a ver en otro ejercicio también con una matriz rectangular que se ve un poquito más sencillo pero la idea es la misma siempre tienen que empezar encontrando la dimensión del núcleo porque ya saben cómo trabajar con sistemas de ecuaciones lineales homogéneos y luego se van a la dimensión de la imagen ustedes primero tienen que saber cuál es la dimensión del núcleo y después se van a averiguar cuál es la dimensión de la imagen ¿está claro? podemos ver el ejercicio del final a ver si se entiende un poquito más como un ejercicio resuelto porque este ejercicio no lo tengo resuelto quería que lo charláramos en concepto pero ahora sí me gustaría mostrarles el ejercicio del final que está resuelto y que es con la matriz rectangular estos ejercicios se los voy a subir porque a veces no lo tienen todavía bien ¿podemos ir a este ejercicio? díganme a los chicos me dicen que sí Tomás Zoe bien fíjense lo que dice este ejercicio que está resuelto que es muy similar al anterior y tiene bastante de concepto un poquito variadito de todo dice sea una transformación lineal o una función vectorial que se aplica desde R3 hasta R2 y fíjense el otro dato que me dice dice que la transformación lineal o función vectorial que se aplica para un vector genérico en R3 X y Z es una imagen en R2 fíjense que son dos componentes que tiene siempre esta relación X menos Y más Z menos 2X más 2Y menos 2Z entonces fíjense y después nos dice directamente hallar una base para el núcleo una base para la imagen y verificar el teorema de la dimensión ¿Ustedes se acuerdan para qué me serví este dato que está acá? ¿Cuál es el dato que no nos está dando tan explícito el ejercicio? Muy bien exacto lo que nosotros tenemos que hacer primero en este ejercicio es hallar la matriz A ¿Estamos? Nosotros tenemos que tratar de hallar la matriz A porque no es dato en este ejercicio y ahora yo les digo que para eso tienen que recordar lo que vimos la clase pasada en ejercicios como estos por eso que siempre les digo siempre vuelvan a los powerpoint o los PDF que yo les armo porque acá está un resumen de todo lo que se van a encontrar en los finales parciales y guía ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos un ejercicio de este tipo en el cual yo simplemente les decía que íbamos de R2 hasta R3 y que la imagen en R3 siempre tenía esta forma y que esto me servía precisamente para hacer cuál es la matriz A que me permite obtener imágenes de esta forma porque si todas las imágenes van a tener esta forma esta expresión 2x1 más 3x2 x1 menos x2 y 3x1 más 2x2 a partir de un dominio genérico x1 x2 quiere decir que hay algo en la matriz A que me permite ir de un dominio x1 x2 hasta una imagen que tiene esa forma lo mismo pasa en este ejercicio desde un dominio genérico R3 llego a una imagen genérica en R2 que tiene esta forma y esto sucede porque hay una matriz A que me permite hacerlo ¿Cuál era el modo? Primero vamos a recordar el modo más razonado para encontrar la matriz A y después vamos a recordar el modo práctico por si no se acuerdan y les sirve para salir de la situación para hacer la matriz A ¿Qué era lo que deberíamos hacer razonándolo para encontrar la matriz A para esta transformación? ¿Qué era lo que hicimos en el ejercicio la vez pasada? ¿Qué era lo que hicimos en el ejercicio la vez pasada? Encontramos las imágenes de la base canónica de mi dominio ¿Bien? Sacamos las imágenes de las bases canónicas exactos Si acá se tenía un espacio vectorial de R2 sacaba base canónica imagen de las bases canónicas y con ello armaba la matriz de la transformación ubicando todo como corresponde como siempre les digo verificando que la matriz que encuentre les permita hacer operaciones conformables ¿Estamos? Para ir de un espacio hacia el otro espacio Lo mismo pasa acá ¿Cuál va a ser la base canónica del dominio en esta transformación? ¿Cuál será la base canónica del dominio en esta transformación? Muy bien perfecto son los vectores 100 010 y 001 exactamente Ahora ¿Alguno se anima a decirme cómo sería la imagen del vector 100? ¿Cuál sería la imagen del vector 100? ¿Cuál sería para ir armando la matriz bien lo primero está perfecto Tomás pero lo primero acuérdate que si partimos de R3 tenemos que llegar a R2 así que la imagen sería el vector 1-2 ¿Bien? Simplemente porque es lo que me dice la transformación lineal ¿Estamos? Entonces pues está perfecto lo que respondiste Fijémonos todos Si yo digo que el dominio es el vector 1-0-0 simplemente lo que hago es reemplazar 1-0-0 acá en la imagen genérica Entonces ¿Qué diría para la primer componente? Diría 1 menos 0 más 0 1 es la primer componente de mi imagen y luego sería menos 2 por 1 menos 2 más 2 por 0 menos 2 por 0 todo me quedaría menos 2 Entonces todo esto me termina quedando 1 todo esto me termina quedando menos 2 ¿Me van siguiendo? Entonces la imagen del vector 1-0-0 es el vector 1-2 como corresponde de R3 hasta R2 ¿Bien? Y esa primera imagen la ubico como primer columna de mi matriz estándar ¿Bien? ¿Cuál será la imagen del vector 0-1-0? Analicemoslo la imagen del vector 0-1-0 será 0 menos 1 más 0 menos 1 menos 2 por 0 0 más 2 por 1 2 menos 2 por 0 0 me queda 2 es decir que la imagen del vector 0-1-0 es el vector menos 1-2 que es la segunda columna de mi matriz y lo mismo va a pasar después cuando quiera encontrar la imagen del vector 0-0-1 será el vector 1 menos 2 y esa va a ser la tercera columna de mi matriz estándar eso es si lo hacemos razonándolo al ejercicio ahora si no nos acordamos ese paso algo práctico que se puede hacer es el siguiente ustedes acomodan esto verticalmente como si fuera una matriz de 2 por 1 y se fijan que los elementos los coeficientes que acompañan a las variables son directamente la matriz estándar fíjense 1-2 1-2 menos 1 2 menos 1 2 1 y menos 2 1 y menos 2 y de ese modo tienen su matriz estándar y ahora como yo les digo también por las dudas verifiquen el tamaño de esa matriz esta matriz resultó ser de tamaño 2 por 3 ahora ustedes díganme puedo ir desde un espacio vectorial de R3 a R2 utilizando una matriz de 2 por 3 analícenlo y me dicen sí muy bien pero que si yo hago 2 por 3 por 3 por 3 me termina quedando una matriz de qué tipo 2 por 3 por 3 por 3 por 3 y dije bien es de 2 por 3 por no lo voy a escribir para no perderme en el cálculo tengo una matriz de 2 por 3 que es 2 por 3 que es la matriz de 3 por 3 estoy llegando a una matriz igual acá hay algo raro bueno no es 3 por 3 es una matriz de 3 por 1 ahí estoy confundiendo es 2 por 3 por una matriz de 3 por 1 llego a una matriz de 2 por 1 está por eso no me cerraba la cabeza está diciendo mal está entonces me permite esa matriz con ese tamaño llegar a la imagen que yo quiero llegar si esta matriz me permite ir bien desde r3 hasta r2 estamos de acuerdo hasta ahí entonces fíjense que el primer paso del ejercicio fue encontrar la matriz que es algo importante porque si no encontramos la matriz no podemos resolver más nada estamos de acuerdo entonces por eso vean este tipo de ejercicios por eso vean los archivos que yo les subo alguna duda hasta acá con eso me preguntan bien de 10 de 10 perfecto que vamos a hacer ahora vamos a encontrar una base para el núcleo de esta transformación y después vamos a ir para la base para la imagen como decimos siempre como para poder que nos sea más sencillo diferenciar bien ¿qué tipo de sistema de ecuaciones vamos a tener que armar acá? un sistema de ecuaciones a partir de la matriz rectangular ¿estamos? ¿qué implicaba tener una matriz rectangular en un sistema de ecuaciones? van a hacer tres ejercicios en el parcial igual que la otra vez una de cónicas una de espacios vectoriales y una de transformaciones lineales muy bien regresando al ejercicio exactamente vas a un sistema compatible y determinado perfecto ¿cuántas variables independientes como mínimo voy a tener en ese sistema? una sola perfecto sin embargo cuando ustedes planteen el sistema de ecuaciones lineales homogéneo como planteo acá y como estoy describiendo acá estoy viendo que al reducir me termina quedando una fila nula ¿estamos? en ese sistema de ecuaciones lineales homogéneo me termina quedando una fila nula por lo tanto el rango de esta matriz ¿a cuánto se reduce? el rango de esta matriz se reduce a 1 exactamente y me veo en la necesidad de definir una nueva variable independiente más ¿sí o no? porque antes yo tenía una sola variable independiente por defecto porque tenía más variables que ecuaciones pero ahora al hacerse una fila nula quiere decir que como disminuye el rango voy a tener que definir una nueva variable independiente más ¿cuál era la variable independiente por excelencia que teníamos desde el principio? z o x3 ¿estamos? ahora vamos a tener que definir una nueva variable independiente más que va a ser y ¿estamos? por lo tanto la única variable dependiente que voy a tener que tener acá va a ser x por lo tanto yo a x la voy a tener que dejar en función de y y la voy a tener que dejar en función de z ¿estamos? entonces acuérdense siempre de eso cuando a ustedes se les reduzca o mejor dicho cuando a ustedes al reducir se les haga una fila nula tienen que definir más variables linealmente independientes ¿estamos? porque se termina anulando una fila ¿me van siguiendo? si eso no se hubiera anulado hubiera dicho como corresponde tengo una sola variable linealmente independiente al anularse una fila tengo que agregar una variable independiente más y entonces si ya ahora tengo dos variables linealmente independientes me va a quedar una sola variable linealmente dependiente que es x ¿y qué voy a tener que hacer ahora? fíjense si yo tengo dos variables linealmente independientes que son i y que son z tendré que definir dos vectores para i y para z ¿de dónde voy a sacar todo eso? y no me queda más remedio que hacerlo de la única fila que me quedó en la matriz reducida por filas de esa matriz reducida por filas me queda x menos i más z igual a cero si decimos que estas son las independientes y que x es la dependiente tengo que reescribir esto de algún modo que x quede dependiendo de y de z ¿cómo podré hacer eso? ¿cómo podré verificar eso? ¿cómo escribir? ¿cómo harían para que x quede dependiendo de y y de z? muy bien x igual a y menos z exacto despejo x y ahora ¿cómo sería la solución general? ¿se animan a escribirla? y decirme ¿cómo les van a quedar los vectores? ¿cómo sería la solución general de ese sistema? sabiendo que tienen dos variables linealmente independientes ¿qué vectores les quedan para i y para c? ¿se animan a hacerlo? me dicen después vemos cuánto da eso agando me dicen Gracias. ¿Me entienden lo que tienen que hacer, cierto? Bueno, ¿cómo les fueron quedando los vectores? Vamos chicos, respondan. ¿Cómo les fueron quedando los vectores? Solución general igual a... Me parece que la semana que viene voy a tomar sistemas de ecuaciones de nuevo, chicos. Esto como si fuera un ejercicio de planos, que teníamos sistemas de 2 por 3. ¿A qué es igual a X en este sistema de ecuaciones? En la solución general, ¿a qué es igual a X? ¿A qué es igual a X? ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? ¿Qué pasa que nadie responde? ¿Me escuchan? Porque puede haber un error de conexión a lo mejor. ¿Sabes que solamente dos personas se van a resolver sistemas de ecuaciones? La semana que viene tomamos ejercicios de planos. Yo no tengo ningún problema en tomar ejercicios de planos la semana que viene en el parcial. X es Y menos Z. Exacto. ¿Y cuánto es? La variable Y, ¿cuánto es? No, la variable Y es Y. Porque es una variable independiente. Y la variable Z es Z porque es una variable independiente. Exacto. Y es Y y Z es Z. Entonces me queda una matriz que dice Y menos Z, Y y Z. Después tengo que sacar factor común a Y, sacar factor común a Z y ver qué vectores me quedan. ¿Cómo quedan esos vectores? Cuando sacan factor común a Y y factor común a Z. Es como si tuvieran. Y ver acá. Vamos a escribir acá. Es como si tuviera solución general. Que ya sabemos que. El CARTAR. Entonces aquí mi solución general está dada por X por Y. Y por Z. Nada más que yo ahora. También sé. Vamos a escribir esto. Vamos a escribir acá abajo. ¿Vale que es complicado que se me hace escribir? Vamos a escribir acá. Nada más que ahora yo sé que... X ahora vale Y menos Z. Que Y sigue valiendo Y. Y que Z vale Z. ¿Por qué definir eso? Porque ahora yo tenía dos variables linealmente independientes. Si esto se hubiera podido reducir sin dificultad, no pasa nada. Yo digo que Z es mi única variable independiente y ya está. Pero al anularse una fila, quiere decir que el rango de esta matriz se reduce. Por lo tanto necesito dos variables linealmente independientes. Que si dijimos que Z era la primera independiente, la otra independiente tiene que ser Y. Por eso dijimos que X depende de Y y depende de Z. Entonces X ahora vale Y menos Z. Y de Y y Z es Z. Y entonces, como corresponde cuando resolvamos un sistema de ecuaciones, lo que hay que hacer ahora es sacar como factor común a las variables dependientes. Vamos a borrar esto. Es decir, tenemos que sacar factor común Y y tenemos que sacar factor común Z. ¿Para qué? Para que cada variable tenga su vector linealmente independiente asociado. Entonces, tendré. Si yo saco factor común Y, ¿qué me termina quedando? 1, 1, 0. Y si yo saco factor común Z, ¿qué vector me termina quedando? 2, menos 1, 0 y 1. Si estos son mis dos variables linealmente independientes, estos son mis dos vectores linealmente independientes, y que van a terminar conformando qué cosa en este ejercicio. Si son mis únicos dos vectores linealmente independientes, ¿qué van a terminar conformando? El núcleo. Muy bien. Van a terminar conformando la base del núcleo. Este núcleo, entonces, tendrá una dimensión de 2, porque hay dos vectores ocupando la base de ese núcleo. Quiere decir que todo vector, que por ejemplo la cara de esa consigna no está, pero perfectamente podría haber estado, podría haberse les dado un par de vectores, como para que digan ustedes si pertenecen o no pertenecen al núcleo de la transformación. Una opción era multiplicar la matriz y ver que de cero, o sea, de llegar al elemento nulo, o bien ver si esos vectores son combinación lineal de los dos vectores que están en la base del núcleo. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la dimensión de este espacio vectorial? ¿Cuál es la dimensión de este espacio vectorial? 3. Muy bien, porque la matriz A tiene 3 columnas. Perfecto. Dijimos que la dimensión del núcleo es 2. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la dimensión de la imagen? ¿Qué va a pasar con la dimensión de la imagen? Muy bien, la dimensión de la imagen tiene que ser 1. Exactamente. Quiere decir que yo en mi imagen tengo que tratar de encontrar un solo vector linealmente independiente. ¿Qué tendré que hacer entonces para hacer eso? Tengo que plantear el sistema de ecuaciones A por X igual a B. Es decir, tengo que hacer lo mismo que hice acá, nada más que en vez de 0, 0, estarán B1 y B2. Obviamente, si se trata de la misma matriz, la reducción es la misma. ¿Estamos? Fíjense que si yo reduzco, me termina quedando una fila nula, al igual que antes, nada más que ahora, en vez de darme 0, me termina quedando esta expresión que está acá. 2B1 más B2. ¿Cómo tiene que ser este sistema siempre para yo poder definir una base para este subespacio que es la imagen? ¿Cómo tiene que ser siempre este tipo de sistemas? Muy bien, tiene que ser compatible. ¿Qué debería hacer yo en este ejercicio para que mi sistema sea compatible? ¿A quién debería forzar para que este sistema sea compatible? ¿A quién debería forzar para que este sistema sea compatible? Debería forzar exactamente que esta expresión que me quedó acá también sea igual a 0. ¿Y cómo se llama esta expresión que tengo acá? Es la condición de compatibilidad de mi imagen. ¿Por qué? Porque lo que acabo de hacer es caracterizar a la imagen. Entonces, fíjense que a diferencia de otros casos, no cualquier vector puede ser imagen para esta transformación lineal. Solamente lo van a hacer los vectores que cumplan con esa condición de compatibilidad. Entonces, acá, por ejemplo, se tendrían algo para ir resolviendo en el caso que una de las consignas les pidiera, por ejemplo, determinar si los siguientes vectores forman parte o no de la imagen de esa transformación lineal. Eso podría ser una parte. Ahora, nos piden hallar la base para la imagen. ¿Cómo dijimos que tenía que ser esa base para la imagen? Dijimos que esa base para la imagen tenía que tener dimensión 1. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo harían ustedes para lograr eso? ¿Cómo encontramos la base para la imagen sabiendo la condición de compatibilidad? Muy bien, exactamente. Esas dos variables que tengo ahí, a una la tengo que despejar en función de la otra. De ese modo tendré una linealmente independiente, que es todo lo que yo necesito, pero con esa variable linealmente independiente, automáticamente sé el otro vector linealmente independiente. ¿Me siguen? Yo acá, por ejemplo, lo que hice fue a B2 despejar la función de B1. Cada uno puede elegir lo que quiera. ¿Estamos? Lo importante es que despejen a una en función de la otra. Yo acá B2 la despejé en función de B1. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que corresponde hacer, como siempre después, cuando estoy resolviendo un sistema de ecuaciones? B es B1 y B2. Si B1 es mi variable independiente, B1 sigue siendo B1. Como siempre les digo, ¿no? Y acá yo, por ejemplo, hice el cambio de ese variable, que ustedes no hace falta que lo hagan, pero si no quieren hacer, no hay ningún problema. Pero fíjense que es exactamente lo mismo. Si yo digo que B1 es mi independiente, entonces B1 sigue siendo B1 o T. Y B2 ahora vale menos 2B1 o menos 2T. Y después, ¿qué hay que hacer como corresponde siempre cuando resolvemos el sistema de ecuaciones? Sacar como factor común a la variable independiente, de modo que me quede el vector linealmente independiente asociado a esa variable. Y ese único vector linealmente independiente asociado a esa única variable, va a conformar la base de mi imagen. Quedando como corresponde, una base de la imagen de dimensión 1. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué podría hacer yo para averiguar si un par de vectores forma parte de la imagen, además de, por ejemplo, ver si cumple o no cumple con la condición de compatibilidad? ¿Qué otra cosa podría hacer? Muy bien, ver si hay proporcionalidad entre el vector que yo quiero averiguar. Con este vector que está acá en la base de la imagen. ¿Estamos? Y eso sería todo. Simplemente, fíjense que este ejercicio es bastante, este salió en un final, porque tenía bastante. Primero tenían que encontrar la matriz A, luego trabajar con la matriz rectangular y ver la base del núcleo, y luego ver la base de la imagen. Y acá donde yo les decía, que podrían haber tenido fácilmente otros apartados, en los cuales se dieran un conjunto de vectores para averiguar si son núcleos o son imágenes. ¿Estamos? Este tipo de ejercicios yo no les voy a tomar en el parcial. Recuerden que en el parcial yo sí me voy a orientar más en ejercicios de este tipo, o bien en ejercicios... ¿Dónde estamos? De este tipo, ¿Estamos? Pero es útil que ustedes ya vayan viendo estos ejercicios, porque les van a ayudar a estudiar para los ejercicios de la semana que viene, y si alguno tiene que rendir el final práctico, puede tener algún ejercicio de este tipo. ¿Alguna duda con este ejercicio que está acá? ¿Se entendió? Fíjense que es muy parecido a los ejercicios que estábamos viendo en la guía. ¿Bien? Entonces, de transformaciones lineales, acuérdense, ejercicios de este tipo van a tener en el examen, para que piensen, para que razonen. ¿Estamos? Van a tener ejercicios de este tipo. Recuerden repasar el concepto de cómo encontrar la matriz estándar, y recuerden, repasar las propiedades y las funciones vectoriales. ¿Estamos? ¿Alguna duda respecto a transformaciones lineales o espacios vectoriales que me quieran consultar? Recuerden que autovalores y autovectores van a tener el archivo ahora mismo en la aula virtual, para que lo tengan ahí, y lo vean cuando se tienen que rendir. Este es un resumen que hice de autovalores y autovectores, que no se los voy a dar, porque no los quiero cenar de conocimiento en medio de unas semanas complicadas de parciales. Yo quiero que se enfoquen en estos temas para rendir la semana que viene. Y como no es un tema que vaya a tomar en el examen, lo van a tener disponible en la aula virtual, por supuesto que me quiera preguntar cuando tenga que rendirme preguntas. Pero por el momento, hasta acá, llegamos con todos los temas para el parcial y con todos los temas de la materia. Todo lo que es diagonalización y demás es algo que se ve en el teórico, nada más, lo vemos que cuádricas, lo rendirán mañana, espero que promocionen en el teórico, y si no, tendrán que rendir después del Zoom teórico. Bien. Clase de consulta, entonces, les queda cómodo, lunes que viene a las 11 de la mañana. Ahí traten de tener visto todo lo que es el cuestionario práctico, que van a tener ahora a un mismo también habilitado, y, no sé, el parcial teórico, no sé, eso ya no sé si lo tienen mañana o la semana que viene. Ah, puede ser que lo tengan la semana que viene, sí, puede ser, yo me equivoqué. ¿Matrices, las transformaciones lineales no ingresan en el parcial? No. Ese tema no ingresa en el parcial. En el final son cuatro ejercicios. Son cuatro ejercicios, los de álgebra, los de geometría, para pasar al teórico, tienen que saber uno de álgebra y uno de geometría, tienen que estar bien hechos. Para recuperar el primer parcial, no, no tienen que anotarse nada, simplemente cada, después de que el segundo parcial, eso es lo que sube todas las notas de autogestión, ya que esas personas que hayan estado desaprobadas, o ausentes, en uno de los parciales, con el otro parcial aprobado, pueden acceder al recuperatorio, y recuerden que el parcial es la semana siguiente, es decir, el 22 es el segundo parcial práctico, y el 29 es el recuperatorio, al igual que, como hemos venido tomando, en el horario de clases, a las 18 y cuarto, 6 y cuarto. ¿Bien? Para que más se han tenido en cuenta. Entonces, resuelvan ahora el cuestionario, cuando yo les voy a avisar por la autogestión, esté habilitado, ahora yo lo termino de cargar, y el lunes que viene la consulta, me gustaría que me pregunten cosas de ese cuestionario, que es un ejercicio en modelo parcial, más la gente que a lo mejor no se haya puesto al día, con algunas de estas unidades, tienen toda esta semana para seguir trabajando. ¿Alguna consulta más? Si no, eso sería todo, porque hemos desarrollado todos los temas. Y bueno, los voy a ver la semana que viene, seguramente, que se dé consulta, pero bueno, no van a tener más clases conmigo, digamos, de desarrollo, así que bueno, nos estaremos viendo, en el segundo cuatrimestre, no me van a tener química general, pero me van a ver, por supuesto, en los exámenes, y ya saben que ante cualquier consulta, o algo que tengan, me pueden preguntar, ¿estamos? Así que bueno, fue un gusto haber tratado con ustedes, todo este cuatrimestre, no vamos a ver la semana que viene, en el parcial y demás, obviamente, pero bueno, aprovechando que ahora van a tratar la mayoría, eso, ya saben que cualquier cosa, siempre me pueden consultar o preguntar. Y acá me están preguntando, si el recuperatorio, si el recuperatorio es la misma complejidad, que el parcial, no se haga un problema. Y yo química, doy en el 1B1, así que los chicos de la tarde, sí me van a sufrir todo el año, porque me tuvieron en álgebra, y después en química, y a ustedes nada más en álgebra, y en química tienen a otra profe, ustedes, pero bueno, los parciales los tomamos juntos, es como integración, los parciales se evalúan los dos cursos juntos, las que se consulta, a veces también son los dos cursos juntos, así que me van a seguir viendo, digamos, cruzando, por eso les digo, si tienen alguna duda de química, o algo en algún momento, también me pueden preguntar, porque si voy a seguir siendo su docente de química, nada más que no les voy a dar eso a las clases, se las va a dar la otra profe. Yo aquí, en donde doy las clases, como estoy haciendo ahora, es con el 1B1. Así que bueno, esta grabación, se las voy a subir ahora al Drive, y bueno, nos veremos entonces el lunes que viene, a las 11 de la mañana, en la clase de consulta, y bueno, tengan buena semana, suerte, en la rendida, en los parciales que les quedan, y ya saben, cualquier cosita me preguntan, yo voy a ir sumando las preguntas que me envían al mail, y las respondo todas juntas, en la clase de consulta. Que anden bien chicos y chicas, y bueno, buena semana, que estén muy bien, cuídense.